En Tlacotalpan inició el encuentro de jaraneros y decimistas que en su 36ª edición reúne nuevamente a los grandes exponentes del folclor y el son veracruzano que dan muestra de la alegre música tradicional que viste las fiestas de la Candelaria. El secretario de Turismo y Cultura, Harry Grappa Guzmán, acompañado por el alcalde Homero Gamboa Martínez, inauguró este evento reconociendo la importante labor que los grupos y músicos realizan, preservando y promoviendo la música de la entidad. Tradicionalmente, las fiestas de la Candelaria se han convertido en el escenario ideal para fomentar, preservar e impulsar el son jarocho que con este encuentro, que a lo largo de estos 36 años han congregado a grandes talentosos veracruzanos exponentes de este género. Cada año se convoca a los grupos reuniendo a los mejores intérpretes del Son Jarocho y Décimas de México en un evento que se celebra desde 1979 en la Plaza de Doña Marta y en el Parque Zaragoza del centro de Tlacotalpan, complementando con seminarios, conferencias y talleres a fin de preservar la tradición. Cantantes y músicos presentan el repertorio musical característico de la región entre coplas, versos y sones, turistas y locales disfrutan de un espectáculo que en la cultura y la tradición son los elementos principales desde distintas regiones de la entidad, así como de otros estados del país. Dan muestras del talento artístico del género, niños, jóvenes y adultos se suman cantando, bailando, tocando la jarana y el requinto o recitando décimas tradicionales.